guacho muchos de ustedes me comentan de que no consiguen lo que yo les digo loco por suscribirse al canal pero el día de hoy les tengo pruebas para que no me digan que no miento coña aquí todavía no me querés pues te voy a pasar a mostrar que unos suscriptores al suscribirse a mi canal como dije en uno de mis vídeos en ellos consiguias una caja gratis y lo mejor es que si activas la campanita y dejabas tu like esa caja va a tener aire pues loco porque veas que está 100% real imposible y qué tal en mi gente hermosa hermosísima y estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y como vieron en el título pues el día de hoy vamos a hablar sobre una noticia de roblox que ya saben son cosas que roblox va a implementar y pues si no sabe que estoy hablando pues fácil yo te lo enseño así que queda hasta el final de este vídeo y pues para comenzar con estas noticias de roblox pues era noticias dice que próximamente roblox implementará una nueva función que va a recomendar a amigos y pues todavía no se sabe cómo funciona pero es algo en la cual va a ser como el facebook que tú estás buscando en alguna cosa y te sale sugerencia de amigos pues algo más o menos pensado así creo que va a funcionar este de roblox ya que pues por lo visto va a parecer que tendrá la misma función que facebook en este caso uno puede estar buscando algún juego puede estar editando su avatar puede estar viendo la lista de sus amigos y pues en alguno de estos lados va a aparecer sugerencia de amigos así por ejemplo yo soy amigo de diamontrol 2 y pues diamontrol 2 es amigo mío pero yo no soy amigo de diamontrol 03 y pues el diamontrol 03 y es amigo del diamontrol 02 y sé que ustedes se confundieron pero para que no se confunda más o menos a ti te van a salir amigos que son de tus amigos digámoslo así y pues así sería como algo para ver si tú los conoces o sea entre esa persona que no tengas agregado tenga más amigos tuyos pues más o menos así funcionaría y te lo van a estar recomendando y bueno la verdad sí me llama bastante la atención esto para ver cómo funcionan así que habría que esperar para saber un poco más de ello y hay otra noticia que es bastante llamativa y es que se han reportado que usuarios que entraron en Roblox Studio de pues de China como ya saben Roblox está haciendo estas cosas de China y pues han reportado mucho que su cuenta ha sido baneada o bueno no baneada sino que robada y pues al igual han perdido su robo y la verdad puede ser que sea un fallo del sistema recordemos que como Roblox recién está implementando las cosas de Roblox Studio en China etcétera este tipo de cosas pues Roblox está recién implementando todo este tipo de sistemas y pues de ley puede haber un fallo todo lo nuevo tiene fallo nada es perfecto en esta vida y pues ha sucedido lo que está sucediendo y es pues es muy recomendable que ahorita no estés intentando nada sobre Roblox Studio en China o cosas de programación en China de Roblox pues claro para no involucrar tu cuenta y tus robux en ello y pues amigos para finalizar con este vídeo pues vamos a pasar a hablar un poquito de los accesorios UGC pues hay unos accesorios que recientemente salieron y pues todavía no están a la venta que son como unos tipos de face que pues no te sale la boca la verdad estas face están haciéndose populares de tiempo y algunas en la cual no necesitas tener todo ni ojo ni boca sino que así sin nada solo la cabeza y pues la verdad estos UGC me llaman bastante la atención porque la comunidad siempre les ha parecido muy buenas opciones estos tipos de AGC iba a decir estos tipos de UGC y eso no es todo lo que me sorprende ya que a la comunidad también le gusta bastante los accesorios UGC que son tipos extraños en este caso acaba de salir uno nuevo que pues es como una bola de ojos y pues queda bastante cool la verdad cuando te lo equipas te queda como un accesorio en la cual pues tienes solo un ojo grande algo así más o menos y pues la verdad nunca está mal recomendar o bueno hablar sobre estos ítems porque la verdad son muy extraños y pues la verdad un poco traumáticos para juegos de Roblox y digamos que es un juego que es para niños pues la verdad a la gente le encantan estos accesorios la verdad no me los he comprado la verdad tampoco me llama mucho la atención a mí pero si tú eres uno que está interesado pues puedes comprártelos para asustar a tus amigos o puedes pasar un rato o hacer reír o pues que digan what the fuck que es este avatar, que es esto y pues amigos como siempre digo si este video te gustó no olvides suscribirte, activar la campanita y pues dejarme tu buen like y con esto me voy a despedir y nos vemos en un próximo video chau chau chau